Buenos días, mi nombre es Daniel Casamayor. Yo soy uno de los socios del bufete Beltrán Brito Casamayor. Y recientemente mi socio Gil Brito, él estuvo explicando en nuestras redes acerca de la proclamación nueva del presidente Trump, donde básicamente están limitando la otorgación de ciertos tipos de visa hasta fines de este año, dado al tema del coronavirus. Lo que vamos a estar haciendo esta semana es básicamente explicar ciertas excepciones, ciertas alternativas a las visas que se ven afectadas dado a la proclamación. Y hoy nos queremos enfocar en la visa L, que básicamente la proclamación ha indicado que no será otorgada hasta fines de año. Y muy a menudo la visa L se utiliza o los aplicantes que lo están utilizando, lo están sacando para servir como ejecutivo trasladado aquí a los Estados Unidos. Muy a menudo lo utilizan los clientes para poder abrir su cursal de empresas donde ellos aparecen como dueños en el extranjero. Y básicamente lo que ha sucedido con la proclamación del presidente es que él ha indicado que esta visa no se puede otorgar hasta fines de año. Obviamente esto puede complicar ciertos planes migratorios que personas han estado trabajando ya por varios años. Entonces hoy queremos poder hablar un poquito acerca de ciertas alternativas, específicamente la visa E. La visa E es una visa especial que existe dado a tratados que los Estados Unidos tienen con ciertos países. Entonces si alguien quiere solicitar esa visa, tienen que asegurarse que tienen la nacionalidad de uno de los países con cual los Estados Unidos tiene ese tratado. Y es una buena alternativa porque la visa, dependiendo en ciertos factores, pudiera ser hasta superior o más beneficiosa que una visa L. La razón por eso es que posiblemente te la pudieran dar por más tiempo. También ciertos beneficios que le va a extender al aplicante y a los familiares son superiores a la visa L. Pero de nuevo, primero lo más importante es asegurarse que la persona, el aplicante principal, tiene el pasaporte del país con cual los Estados Unidos tiene tratado para este tipo de visa. Segundo, tenemos que mostrar de nuevo, dependiendo en cómo quisiéramos estructurar la visa, que la persona ha hecho una inversión en los Estados Unidos, está en proceso de hacer una inversión en los Estados Unidos o ha hecho una inversión en el extranjero que sería aplicada o tuviera algún tipo de efecto en los Estados Unidos. Recomiendo comunicarse con nosotros, dado a que cada caso es diferente, pero dependiendo de la situación personal suya, esta visa E pudiera ser una opción para poder manejar un negocio y establecer ese negocio aquí en los Estados Unidos. Es una buena alternativa a la visa L, ya que la visa L no la están otorgando por el resto del año. Recomiendo comunicarse con nosotros. Nuestro correo electrónico es infoinfo.com. Se puede comunicar directamente con nosotros y podemos fijar una cita para poder hablar sobre la situación específica.